¡Buenas a todos! Vamos a bajar porque hemos llegado al siguiente objetivo, hemos cambiado de helicóptero, ya que como visteis... ¡Uf! Hay una avioneta, niño. Ah, vale, pero es ahí donde hemos que ir. La avioneta será en chumbos. ¿Puedes sacar los primáticos tú desde ahí? No. No puedes, ¿verdad? No puedo hacer nada. Vale, bueno, hay que tener cuidado con lo de la avioneta. ¿Y dónde? ¿Aparco? ¿Aparco arriba? Sí, porque hay gente abajo y no pueden ver. Vale, voy a hacer un aparcamiento aquí un poco... Bueno, pues hemos llegado a los siguientes documentos. Voy a hacer aquí un aparcamiento así... De buen Riss & Names. ¡Hala! ¿Pero son documentos amarillos? Sí. Invítame a la misión, como antes. Eh, se supone que estás invitado. Vamos a ver, yo le pincho aquí... A ver. No, no sé la misión entonces. ¡Vámonos! Colocar baliza, quitar baliza... No, me dejan hacer nada más. Vale, vale, vale. Venga. Avanza. Bueno, vamos. Bueno, pues hemos llegado ya desde el helicóptero, así que vamos para adelante. Que Crispin es como los de Alicante. Siempre para adelante. Ya estás con el drone o estás con Prismáticos. Con Prismáticos. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otros tres. Detrás del helicóptero uno. Mira, por aquí tenemos a otro. Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¿Echamos un trompo, si acaso? No, no creo más ya. Tienen más gente. Venga, perfecto. Esto de que te sacan todos en el minimapa, tildeo un poco. Al de la derecha del todo, te lo puedes cargar libremente. Saca el franco y enchúfale. Ya está. Venga, fuera. Y luego tenemos... A ver. Están relajados, ¿no? Sí, tenemos uno delante, pero ese sí que le pueden ver. Y luego tenemos a los otros dos. ¿Podemos hacer una batida desde aquí arriba y reventarles? Puedes cargarte al que está... Más a la izquierda. A los que están al fondo. Al lado del coche. Al lado del coche. ¿El coche del fondo del todo? No, desde ahí no sé. ¿El drone en el aire? A ver, ¿tú te refieres a ese? Sí. Que si me lo puedo cargar. Ese, ya hay otro. Ah, no, ya se han movido. Me cargo a ese solo, ¿vale? Espera, dame un segundo. Vale, la casa está cerrada. Que no quiero sorpresas. Y por aquí no hay ninguno, me parece. Cuarto. Vale, ya te he visto. Es que has esperado lo justo y necesario. No, saques el drone. Dos. ¿Te has visto? No, no, no. Es que estoy sacando el drone porque me gusta sacar el drone. Había uno a la izquierda. Oh. Pero yo no sé por qué nos ha desaparecido. Un coche de ver. A ver, cárgate a ese. Anda. Le tienes ahí enfrente. Venga, perfecto. Objetivo eliminado. Vale, yo me cargo el de la izquierda. Y nos quedan los del medio. ¿Nos vamos acercando? O. ¿Qué? ¿Tienes a esos tres? Tengo que ir. ¿Qué? ¿Qué dices? A ver. ¡Crispín! ¡Entréate! Me cargo al capitán. Vale, espera. Bueno, espera, espera, espera. Bueno, venga, va. Cárgate al capitán. A ver, me cargo yo de la izquierda como pueda. Espera, dame un segundo. Dame un segundo. Dame solo un segundo, que quiero cargarme primero el de la izquierda. Joder, con el drone, macho. La virgen. La gusta. ¡Agui! Eso es que no me esperas, ¿no? Eso es que le he dado a botón si quieres. Venga, perfecto. Bueno, está rápido, está rápido. Bueno, pues ya está. Venga, pues limpito, ¿no? Dos blancos, pim, pam. Hey, he encontrado una medalla de Santa Blanca. Será un bonito recuerdo. Una medalla mandada de Santa Blanca, tío. Qué bien. ¡Oh! ¡Ah, sí! Se abre una puerta, crack. Venga, vamos a abrir los dos suministros a saco. Bueno, mientras voy a ir dando los documentos. Ahí, fotico. Fotico. Tenemos la ubicación del garaje en el que Polito guarda su deportivo. ¿Qué guarretes? El artigo es un nivel que hay para subirse. El deportivo de Polito. ¿Nos llevamos un coche? ¿Deportivo? A esto lo llaman una medalla. Parece sacada de una caja de cereales. Vale, vamos a ir con los suministros. Perfecto. ¿Y qué más hay? Ahí, vale. Y recargamos munición. La tengo a tope. ¡Rico, rico! Bueno, vamos al helicóptero y vamos al siguiente sitio. Venga. ¡Luego! ¡Yija! Así se rueda. Vete conduciendo tú mientras voy poniendo la misión. Eso sí, quiere entrar el mío. Vale, perfecto. Vale. Lo de los documentos ya se me ha quitado, ¿vale? Así que ahora tenemos dos opciones. Ida a la base de armadillo. El capitán de unida a la base de armadillo. Suele mandar prisioneros a Yuri y a Polito para que interroguen. Este por un lado. Tengo aquí un camión. Asaltamos un camión. Lo que pasa es que nos dan 2.500 de equipo. Lo mismo son los dos. Ya, pero desde un helicóptero habrá que buscar un coche. Bueno, podemos aparcar cerca y luego ir a... Pues venga, a enseñar algo. ¿Lo tienes? ¿Marcado ya? Lo tengo. ¿Lo ves, no? Pues venga, perfecto. Bueno, pues al asalto del camión. Es que no hay que perder estas opciones. Madre mía, niño. Asaltar el convoy. Mejor espirar con el cócter también, ¿no? Sí, hombre. Si saltamos un poquito antes... No os viene mal. Vale, justo ahí abajo estaba la misión. Aparca, aparca, tú. Yo me bajo. Yo así, eso. Ya voy parando un coche, tranquilo. Para abajo. ¿Me das un segundito? Sí, perdone. Es que me he perdido esas cosas. Salga del coche. Fuera del coche. Ahora no me lo pongas más difícil. Vamos, que me caigo a todos. Deja, tío. ¿Esto tiene turbo? Dale al litro, dale al litro. No, yo lo volví por eso. Una persecución. Con esta música no me pega nada, tío. A la R y la quitas. No, no, no. Deja, deja. Vamos de camuflaje. ¡Vamos de puta! Eh... Lo hemos destruido. Ojo. ¿Qué? ¿Por qué me sale esto? Perfecto, perfecto. Póngame delante del... Espera, espera, espera. ¿Qué mierda? Que me había salido un cartelito, tío. Lo estaba quitando. ¡Arranca, arranca! ¡Vámonos, vámonos! Vamos, vamos. Ahora sí, ahora sí. Póngame delante del conductor de camión, que me lo cargo. Venga. Afuera de la radio. Vamos. ¿Hago un giro 360 o solo con ponerte delante te vale? Vale, ya. ¿Ya? Ojo. Ojo, ojo, que nos agribian. Cojones. ¿Está por qué no por detrás? ¿Está por qué no por detrás? ¿Está por detrás? La unidad móvil es muestra. Ya vienen los rebeldes a llevarse el equipo de radio. ¿Dónde están los otros? Aléjate del coche. Vehículo. Enemigo. ¿Ha muerto? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale, todo sigue bien. Uh, espera que llego, espera que llego. Bueno, o te pasas. ¡Hala! Señora, otra misión, venga. Eh, pues estamos justo al lado, yo creo, sí. Ahí lo tienes. Atrás, atrás. Tira al de freno, mano, ahí. ¡Oh, Dios, qué reventón! Ha tirado por ahí, ¿no? ¿A qué han reventado los camiones? Había una tecla para cambiar de emisora. Ya no me acuerdo. Bueno, ahora controlas tú, claro. Uh, para, 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 para. Uf, moraditos no me gustan nada. Pues a los moraditos le vamos a dar por donde hay que darles. Ojo, ya nos están avisando, tú. Ha marcado tú el franco, ¿no? Veo un segundo objetivo. Le ha puesto de muy lejos el dron. Me parece a mí que los prismáticos va a ser mejor. Por ahí al lado de la caseta me ha parecido haber a otro más. Vale, allí hay otro. Avisamos bien por el bordecito. Vale, 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 vale. Bueno, nos vamos acercando por un lateral, a ver. Y entramos la manera más práctica de entrar. Bueno, buscamos la manera más práctica. Uf, es que habría que ganar ese primero, francos, tío. Vale, a ver, se puede entrar por la costa. Por el agua hay una entrada. Luego por la parte de arriba hay otra. Un franco muerto. Tenemos la costa, arriba. Y nosotros estamos por aquí. Bueno. A la izquierda del todo, ves que le pasa uno. Malo, malo, malo. Malo, malo eres. Malo eres. ¿Qué has hecho, niño? ¿Me tengo que poner el franco o qué? Vamos a ponerle las patrullas. ¿Qué? ¿Que nos escondáis por dónde, cabrón? Si has avisado ahí a tu cristo. Al agua. Aquí, aquí, aquí detrás. Aquí debajo. Bueno, hola. Que he tirado como andado, ¿has sido tú? No, están pegando tirando. ¡El franco, el franco, el franco! ¿Le puedes dar o me pongo el franco? No, no, no. Me está disparando. Me está jodiendo bien la vida. Encima son muy buenos. Escucha, yo le hago de cebo. Vamos, vamos. ¿Tengo que enchufarle yo o qué? No, está asomado. ¿De qué? Pues yo hago que se asome. Mira. Mira. Uh, atravesando. Claro, claro, tío. Igual va. De toda la vida. Hacen las películas o no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo, ojo, niño. A la da. El vino abajo. A la da. Ojo, chaval. Me ha dado. Me ha dado a cross como si no hubiese un mañana. O sea. Es que viene uno por la espalda, ¿sabes? Tenemos uno encima. Vale, vale. Una puerta, una puerta va a entrar. Ojo, qué buena, ¿no? ¿Sacamos un dron o qué? Hay uno cerca. Vamos a mirar por aquí cerca primero. Vale, aquí. ¿Dónde el helicóptero hay civiles? Más civiles. Civiles. ¿Puedo ver un grupito de objetivos? Vale, ahí hay uno. ¿Hay uno ahí? En la torreta parece que ya no hay nadie más. No veo a nadie más, pero seguro que hay alguno más. Y por la afuera a la izquierda, en el embarcadero, no llego a ver a nadie y se me ha acabado la batería en breves. Bueno, de momento, eso es lo que hay. Tampoco hay mucha resistencia, ¿no? Vamos a soltar a estos. Así nos pueden ayudar. Si me saca de acá tendrá mi agradecimiento eterno. Escucha, profesor. Vamos, 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 vamos. Vale, no se ve. Chavales, salí de aquí. Bien, gracias. A ver, a ver, a ver. Hola, chavales, ya tenemos compañía. Chavales, casi le pido a este. Te has cargado el de dentro, ¿no? Es que aquí hay uno. Vale, tengo aquí a uno. ¿Me ha visto alguien? No sé qué. ¿Te lo has cargado? No, no, tengo aquí uno al lado de la red eléctrica. Muy despacito, sigiloso. Si saboteo esto, no podrán dar la alarma, supongo, ¿no? Se supone. Bueno, pues desactivado la electricidad. Vale, escucha. Vale, por fuera hay uno. En la torre tenemos un par. Vale. Como asome en la cabeza estás muerto. Te lo dije. ¡Uf! ¡Uf, chaval! Me ha dado uno, me ha pillado por el lateral. Pues no mirar el minimapa. Necesito que avances hacia adelante. ¿Dónde es hacia adelante? Hacia tu derecha. No, hacia atrás. A ver, ¿estás en el hangar o por fuera? Buenas. En el hangar. Hola, buenas. Por fuera. Va, va. A ver si... Sigue para adelante, sigue para adelante. Más para adelante, más para adelante. A ver, ¿te lo marco en el mapa o qué? 29 segundos, no llegas. Ah, que estás muerto. ¿Claro? ¡Ay, Dios! Ahora voy. Ah, te quedan 15 segundos. Perfecto. Cuidado que me ha asomado antes uno por la derecha. Bueno, de enfrente ahora donde le tienes. Por no controlar el minimapa. Así que importante, controlar el minimapa. Bueno, ya tenemos aquí a los rebeldes con nosotros. Lo voy a aprovechar que tenemos. Vale, ahora sí. Y el otro. Se me ha escapado. Vamos a por el capitán, que está allá arriba. Vale, espera, que me estoy cargando a uno. Que, por cierto, te ven más respuestas. Es que vienen más tropas, tío. Pues venga, vamos rápido. Hay que subir arriba, ¿no? ¿Dónde está la subida? Que no la veo, tío. Dentro de la casa. Vale, entra. Todas las unidades mantengas en formación de búsqueda. Bueno, ya lo he encontrado, más o menos. Por aquí, por aquí, por aquí. Tranquila, una vuelta. Voy a pillar la piscina abajo. ¿Dú más? Voy para arriba. Venga, perfecto. Dale, Candela. ¡Uy, que me ven! ¡Uy, me están viendo alguien! Alguien me ha visto, no sé. Por fuera. El día vas a acabar tu colgado. Alguien, fuego de cobertura te hago. Será mejor que te los quitemos de encima. Oye, yo no soy soplón, pero digamos que sí. Me horroriza. Chavales, están tirando tu granada a los chavales. Alguien, como se libera. Pues diles que vuelvan a Itacua. Y que les llevas un paquete. Ojo por la izquierda, niño. Oye, bolito. Tengo un cordero listo para entregar. Uy, fuéte de dentro. Vale. Escúchame, tenemos varios por fuera, ¿vale? A ver, si te agachas, no pinta, si te apuntas, no guachas. Alba, ya estoy contigo. Ya acabo de entrar la batería. Vale, tú que tienes el flanco puesto. Por la ventana te vas a cargar a tres. O a dos, al menos. ¿Te tienes apuntando? No lo veo. Ah, tío, ¿por qué se me mueve? Solo es que me estás empujando tú. No quiero asomar. Vámonos a las limites. Venga, vamos. Aquí hay suministros. Y aquí hay un documento. Vamos a por el documento. Tú aquí, ¿dónde es? Porque estabas abajo. Bueno, el documento me imagino que si lo has cogido tú nos va a trapar los dos. ¿Eh? Vale. Vale, en esta hangar hay más suministros. Aquí. Vale, perfecto. En persecución. Vamos a por los últimos suministros para poder subir de nivel. Que están aquí. Perfecto. Bueno, siguiente misión. A ver, mapa. ¿Qué tenemos por aquí? Misiones. Vamos a ver. Apaga que me tengo que ir. Perfecto. Bueno, pues como Creepy se tiene que ir. Lo vamos a dejar aquí de momento. Antes de que nos persigan más gente. Vamos a coger el helicóptero. Y nos vamos a alargar de aquí echando leches. Así que Creepy mente para el helicóptero. Que nos vamos. ¿Aguro, conduce tú? No, conduce, conduce. Vuela hasta el infinito que lo dejamos. Bueno, chavales. Pues con la luz del helicóptero. Al son de la noche. Nos marchamos. Así que en el siguiente capítulo vamos a reventar. Dios, todos los que venían ya. Ala, ala. Corre que nos vamos. Adiós. Hasta luego.